Ahora quiero hablarles del sueño que yo le llamo el trigo, del 15 de diciembre de 1993. Este sueño a mí me dio bastante alegría. Yo me veo en un campo y hay dos camiones. Yo estoy recogiendo trigo del suelo, grano a grano lo voy cogiendo y lo voy echando en un cuartillo. Cuartillo que es una medida antigua y con ese cuartillo luego lo echo al camión. Así recogí todo el suelo y luego me subí a otro, al camión que había más vacío y iba recogiendo los granos de trigo que había en el camión vacío y lo iba echando en el otro que ya estaba prácticamente lleno. Cuando estaba en esta tarea, pues llegó el dueño con dos hombres más y entonces le dijo, mirad lo que ha hecho este hombre. Él solo ha recogido todo ese camión de trigo que estaba desperdigado por el suelo. El que es capaz de hacer esto, también dará fruto en los campos y en las ciudades. Le pondré al frente. Esto lo dijo con gozo y con satisfacción, mostrándole a sus amigos, a los dos que iban con él, lo que yo había estado haciendo. Yo un poquito antes había pensado, ya llevo tres días y me queda poca comida, pero ya me queda poco que recoger. Con este sueño Dios dice que está satisfecho con el trabajo que yo he hecho solo. Y eso sí que es verdad, que en principio, cuando yo comencé a escribir los sueños, las visiones, primero, porque hubo varios años de visiones y luego fueron acabando las visiones y comenzaron los sueños. Cuando yo comencé en el grupo de oración a tomar notas de todo lo que se producía, de todas las visiones que había, pues nadie quería que esto se hiciera. Ninguno de los componentes del grupo quería que esto se hiciera. Ni siquiera mi esposa, nadie. Y casi renegaba. Pero yo tenía claro una cosa. Si los evangelios no se hubieran escrito, hoy no hablaríamos de Jesucristo. Lo escrito permanece. Pero lo que se habla, se lo lleva al viento y además se deforma mucho. Cuando una persona comunica a otra algo, ya algo añade o quita. Y cuando esa otra lo dice a otro, algo añade o quita. Sin embargo, lo escrito ahí queda y permanece para siempre. Esto es importante. Y para mí me da satisfacción, me dio mucha satisfacción en el año 93 que Dios me diera este sueño. Porque entonces yo tenía esa cosa de que había que hacerlo. Lo tenía muy claro. Sin embargo, los demás componentes del grupo, pues no les gustaba. Yo seguí haciéndolo por esta convicción que tenía de que podía ser que Dios tuviera un plan o lo que fuera y que si esto era de Dios, la lógica es que el mundo lo conociera algún día. Ya han pasado pues un montón de años. Ya vemos que han pasado pues desde el año 93 al 2003 serían 10, al 2009, pues 19 años. Y aún estamos liados con esto, pero ya se han publicado estos escritos, ya se han puesto en internet, ya se ha hecho un trabajo grande. Él dice, Dios dice que me pondrá al frente. Yo en aquellos momentos no sabía al frente de qué. La verdad es que no tenía ni idea. Y hoy día también me cuestiono. Yo no soy un hombre de letras, yo no soy un hombre intelectual para estar al frente de nada. Pero si Dios dice que me pone al frente, pues me pongo al frente. Al frente, pues de estos escritos sí que tengo que estar. Porque no hay nadie que me pueda ayudar en este trabajo. Yo solo tuve que hacerlo de principio, en el principio, cuando este sueño, yo solo iba recogiendo las notas de todas las visiones que había. Luego he ido recogiendo todas las notas de los sueños que se han dado, tanto los míos como los de otros, aunque otros han tenido muy pocos sueños. La mayoría son míos. Y lo he pasado limpio, o sea, todo esto. Y es muy difícil que nadie me pueda ayudar aquí. Y en otros sueños que vienen después, me lo deja muy claro Dios. Que no puedo consultar a nadie y que soy yo solo el que tiene que ir haciendo este trabajo. Pues me alegro de que Dios me dijera que el que da fruto solo, pues que daría fruto también en los campos y en las ciudades. Supongo que dice que daría fruto en esta versión de ahora, que es más pública, que ya va de cara a la sociedad. Ahora, sigo pensando igual, que todo esto no sirve de nada si Dios no pone su sello, si Dios no hace milagros. Pero él, en el último sueño que tuve ahí en la sierra, me dice que efectivamente, que está de acuerdo conmigo y que esos milagros se producirán.